Dale que dale al ron Dale que dale al ron Ven a bailar esta noche conmigo Ven a bailar y a disfrutar Mi ritmo tropical Dale que dale al ron Esta noche es larga, queda mucho tiempo Ven a bailar y a disfrutar Mi ritmo sabroso Sabroso, ándale, así Dale que dale al ron Dale hasta que amanezca Dale que dale que esta sabroso No te quedes atrás Dale que dale al ron Dale hasta que amanezca Dale que dale que esta sabroso No te quedes atrás Dale que dale al ron Que no se pierda el calor ni un momento Ven a bailar y a disfrutar Mi ritmo tropical Dale que dale al ron La luna viene y se va de repente Ven a gozar y a disfrutar Hasta que salga el ron Sabroso, goza Dale que dale al ron Rincorrón, dale hasta que amanezca Dale que dale que esta sabroso No te quedes atrás Dale que dale al ron Rincorrón, dale hasta que amanezca Dale que dale que esta sabroso No te quedes atrás 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 Gracias.